¡Eh! ¡Compadito! ¡Saludos para el compadre! ¡Compadre, como no! ¡Enhorabuena! ¡Con alto, compadito! Aunque me seducen las almas sofisticadas Mil veces más la atracción siento por tu mirada El tiempo me fascina un poco más que los carros locos Si me dieran escoger entre dos toneladas Un millón y toda la patrita de Bucana Y tener tu cuerpo hermoso en mi cama no lo pensaría Yo te escogería Mi pecho en vez de las pecheras quedó tus besitos Yo te vuelvo a vencer con tu cuerpo más que con polvito Aunque tu falta no sea descarada Al sentir en tu piel yo no siento el mar Paso mil horas en el YouTube Siento el video donde estás tú Hacen las fotos del Chachichí Saldes bonitas en el Chachichí Hay que ver más pura en todo el Perú Y esto que apenas está cerca y cool Aunque yo de la gente a mi mando De ti soy esclavo La boca en el baile solo es pa' cuidarte Que te amo Aunque tu falta no sea descarada Al sentir en tu piel yo no siento el mar Paso mil horas en el YouTube Siento el video donde estás tú Hacen las fotos del Chachichí Saldes bonitas en el Chachichí No hay que ver más pura en todo el Perú Y esto que apenas está cerca y cool El parece compañero Parece compañero